No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No tengo que ganar Si nunca perdí Este canto aquí de pájaro cantor Que canta hasta morir Canta hasta morir Muchas gracias Abel Pintos por recibir Hablemos de Otra Cosa Al contrario, gracias a ustedes 37 años de vida, 25 de intérprete 13 álbumes por detrás Un show en el Movistar Arena Antes, dos que vienen en octubre Un casamiento que viene ahora en septiembre Estás en el momento de mayor actividad Esplendor, puede ser Bueno, es un momento muy particular Muy luminoso para mí Porque coinciden Grandes eventos personales Con grandes eventos artísticos Cosa que antes Siempre eran más los grandes eventos artísticos Lo personal Yo estaba más en una búsqueda Y también un poco En una búsqueda muy introspectiva Pero bueno, ahora vienen a coincidir Estos grandes eventos Y entonces a diario Tengo que encargarme de un montón de cosas Que me llenan de felicidad La creatividad es como una cantera ¿Cómo la alimentás? La verdad es que Es interesante porque Soy más creativo Respecto de las cosas que me gusta generar Más que de la música Quiero decir Trabajo más la creatividad De cómo me gusta desarrollar Y compartir Y hacer llegar a los demás La música que hago ¿Qué es el tiempo que llevo trabajando Esa música que hago? Porque muchas veces me preguntan ¿Cómo hago para escribir canciones? ¿O de dónde viene la inspiración? ¿O cómo es el proceso de escribir una canción? Después de muchos años de escribir Y de haber escrito muchas canciones Puedo hablar de ciertas herramientas técnicas A las que he aprendido a echarle mano ¿Cómo te das cuenta cuando tenés una canción? Eso te iba a contar Pero en realidad El pulso primero de escribir una canción No lo elijo yo Eso es una realidad Yo nunca me siento a escribir canciones Me aborda una especie de brote emocional Como cuando uno Se encuentra de buenas a primeras Llorando de emoción O riéndose a carcajadas Uno no puede programar en su agenda Qué día va a llorar de emoción O qué día se va a reír a carcajadas Eso sucede Algo funciona de disparador De un montón de cosas dentro de uno Que son expresadas en esa carcajada O en ese llanto de emoción Es bastante parecido a lo que me pasa a mí Con las canciones Eso te iba a decir Si vos sacas a superficie Cosas que te pasan Te des ahorrar muchas horas de psicoanálisis Entonces porque la canción de alguna manera Tiene esa cosa catártica Sí, pero al mismo tiempo he aprendido también a encontrar en el psicoanálisis Distintas formas de abrir caminos internos Otra vez lo personal y lo profesional Correcto, exacto Mirá, siempre escribí respecto de mis cosas Siempre escribí respecto de mis experiencias Y de lo que cada una de esas experiencias me dejaban Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tenés cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tenés cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Lo que me viene a suceder ahora Probablemente por haber aprendido a abrir nuevos caminos Con la terapia en lo interno y tal Es que me encuentro escribiendo desde hace unos tres años Ah, grande empezaste ¿Eh? Empezaste grande Sí, había hecho en otras oportunidades durante mi vida Pero nunca en periodos tan largos La cuestión es que Ahora me encuentro escribiendo mucho sobre lo que me está pasando Entonces el álbum que acabo de grabar, por ejemplo Todas las canciones hablan del tiempo presente Por tanto hoy es una experiencia nueva para mí como músico Saber que mucha gente está escuchando a través de canciones Lo que a mí me está pasando en este mismo instante A nivel emocional El hechizo se rompió El milagro sucedió No hay nada que decir a lo más profundo que me has llegado Ahora, un artista, y como es tu caso tan masivo, ¿no? Que el público te va dando data también y te va diciendo La empatía que hay con tus propias emociones hechas canciones, ¿no? También te dan una brújula de decir, es por acá Ahora, el por acá tiene como dos cosas, ¿no? Una muy buena que te revela, te consolida en eso Y por ahí también el peligro de repetirse Decir, bueno, sí, sigo por acá porque quiero como repetir ese éxito He tenido la bendición de que mi música se convierta en algo muy compartido Muy popular y compartido con mucha gente Pero sigue siendo para mí la música un viaje interno Sigue siendo para mí mi mejor manera de expresar mis emociones Y de contar de una manera, para mí, la forma más certera posible que tengo De explicarme emocionalmente Entonces, lo que yo vaya a escribir en canciones futuras Nunca tiene relación con cómo le haya ido a mis canciones anteriores O ya escritas De repente, hay mucha gente a la que le gusta experimentar Desde la tristeza o desde... Viste que en el arte se da mucho O habitualmente se crea más Desde los dolores, las soledades, las tristezas Que desde las grandes alegrías, ¿no? Entonces hay mucha gente que conecta con esta forma más habitual de crear A mí ahora me ha tocado crear Y me está tocando crear desde la felicidad absoluta Entonces entiendo que hay mucha gente que no... Que no encuentra en estas canciones nuevas lo que en otras canciones Distintas etapas dirán distintas cosas y conectarán con distintas personas, ¿no? Bueno, ahí tenemos imágenes, algunas imágenes para ver de tu trayectoria Así que las vemos y las charlamos Dale Me habían enterado que iba a estar Mercedes Sosa Y Horacio Baranicio, soy fanático de ellos Si me ven cambiado Si estoy distinto por lo que me está pasando Quiero agradecer a todos ustedes por abrazarme de esta manera En mi primera llegada a Chile Ojalá pueda visitarnos pronto Eran los mil colores que tenía en tu carita en la noche aquella Es una figura ya nacional A las que las muchachas le tiran corpiños o burbata ¿Qué te pasa cuando ves todo eso tan chico, digamos, con los años que pasaron? Se me puso la piel de gallina porque, bueno, es un ejercicio siempre muy conmovedor El de hacer el paso del tiempo Sobre todo porque yo siento que tengo tantas cosas por aprender Que muchas veces se me hace poco el tiempo Desde que empecé a cantar por primera vez hasta el día de hoy Tengo muy frescos, muchos recuerdos Todos los que pueda repasar Y entonces me parece increíble por momentos todo lo que viví En lo que para mí es poco tiempo aún Te leí por ahí o te escuché que decías Hago el disco que tengo que hacer ¿Qué es exactamente eso? Bueno, que muchas veces me preguntan Cómo actúa la compañía discográfica O los distintos intereses alrededor de mi forma de crear música No, porque ahí lo que pasa es vos intérprete, vos autor Pero cuando empieza a crecer, que es lo más lindo, ¿no? El éxito, la repercusión También se pone en marcha una industria, un andamiaje Sí Que, bueno, que te puede devorar, ¿no? Sí ¿Cómo es esa relación? Bueno, la verdad es que tengo mucha suerte De que esa relación se haya desarrollado a lo largo de 25 años, ¿no? Porque estoy en la misma compañía discográfica desde los 13 años, imagínate Mucho tiempo, han ido pasando distintas personas Han ido cambiando directivos, equipos Pero va quedando como un espíritu de trabajo Y hoy en día en Sony Music saben perfectamente cómo son mis tiempos De qué me gusta Cómo me gusta hablar de las cosas que quiero hablar Cómo me gusta presentar los discos, las canciones O cada cosa que encaramos Es un matrimonio bien avenido, por ahora Sí Y estos 25 años, que es un cuarto de siglo Nada más y nada menos Además, en un momento sumamente crucial de la industria musical, ¿no? Porque casi cuando arrancaste estaban los CDs Pero ya eso estaba moviéndose toda la estructura, ¿no? Después vinieron los streaming, los Spotify ¿Cómo fueron de a dos, no? Tanto la industria como vos surfeando esas olas, ¿no? Con bastante naturalidad porque yo como persona He visto muchos cambios en la música Porque, de hecho, incluso como músico Mi primer disco se editó solo en cassette Porque hacer CDs era muy caro todavía Yo edité mi primer disco a los 13 años Sin embargo, mi primer reproductor de CD Lo tuve a los 15 Cuando yo ya había editado dos discos en CD ¿No podías escucharlo? ¿Tenías que ir a otra casa para escucharlo? No, escuchaba los cassettes de mis propios discos Mis primeros tres discos, cuatro discos hasta Sentidos En el 2004 Se editaron en CD y en cassette Y yo los escuchaba en cassette A mí la compañía mandaba discos y yo no tenía reproductora de CD Entonces, vi el paso del cassette al CD Luego vi la llegada de lo que era Lo que en su momento parecía que iba a ser el fin del mundo de la industria Cuando aparecieron las plataformas De las que vos te podías descargar música Claro, por canciones Totalmente Entonces, viste que te vendían por todos lados los CD Con 800 discos adentro Viste los MP3 Los discos piratas, las mantas por todos lados Claro, sí Pero además la cosa, más allá de eso La cosa también casera Digo, de que vos te podías bajar la discografía De todas las bandas que quisieras a tu computadora Sin embargo, la industria de la música siempre se va reinventando Es muy dinámica Y en un punto eso también termina siendo No sé si No me atrevería a decir positivo Pero termina haciendo un efecto En la forma de crear música también Pasó por, hablemos de otra cosa, Jairo y dijo esto Los hits son cosas que llegan A lo mejor de manera impensada Vos, de todas maneras Hay canciones que vos cantás en tu casa Que viene alguien y las escucha Y dice, ay, esa canción Y se le queda Y se va cantando la canción Y dice, vos te das cuenta ahí Que hay algo Que esa canción tiene a lo mejor un plus Que después lo tenés que ratificar En la grabación Consiguiendo un buen arreglo musical Una buena grabación No equivocarte en la producción de esa canción Claro Pero buscar hit por buscar hit Es decir, nadie consigue el éxito grande Que ha tenido otro cantante Cantando como ese cantante Absolutamente Muy sabio todo lo que dice Sí Coincido plenamente El hit, ¿no? Ese es el gran, este... La zanahoria que va detrás de la industria Pero que es de caminos insondables, ¿no? Sí, además porque para un músico Todas sus canciones son un hit Por eso las graba Por eso las produce Por eso uno invierte tanto tiempo Y tanta energía En cada canción por igual ¿Y te pasa al revés? Que de pronto Esa canción que para vos Era tu hit interno No pasa tanto Y otra que no contabas Que no le tenías tanta fe De pronto explota? Absolutamente Porque... Fundamentalmente Porque yo siempre sigo dejando Que cada canción Haga su propio recorrido Digamos Y yo... A mí me gusta la idea De ir detrás de mis canciones Y no yo tener que estar Arrastrando a mis canciones A algún lugar ¿Qué quiero decir con esto? Yo nunca pensé En hacer una canción Para que suene en tal radio ¿No? O para que venda Determinada cantidad de discos O para que... Si no es lo contrario Yo hago mis canciones Las ofrezco Tengo claro Cómo me gusta ofrecerlas Tengo claro Qué me gusta contar Después de haber cantado Esa canción Pero luego me gusta ir Recorriendo el camino Que la canción va haciendo Y de esa manera Constantemente Es una sorpresa para mí Lo que provoca Una canción en los demás O hacia dónde O a los lugares Que llega una canción ¿No? Entonces coincido con Jairo De que uno nunca sabe Desde ese lugar Uno nunca sabe Cuál es el hit O cuál es el recorrido Que puede hacer una canción Nada se termina Por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido Para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí Hay una ruta Hay una ruta Entonces claro Que vos ves esa ruta Sí, entonces creo que van Escribiendo tu historia Por tanto Si por algún motivo Yo no quisiera escribir canciones De aquí a dentro de 20 años Porque no quiero Seguir escribiendo canciones Todas las canciones Todas las canciones Todas las canciones que ya escribí Y que generaron algo especial En el público Escribieron mi historia Por tanto Yo puedo seguir contando Esa historia De ahí los discos de antología De ahí la revisión De las canciones también Que muchas veces los músicos Hacemos en reversiones nuevas Porque también es cierto O con intérpretes invitados O con intérpretes Sí, o a través de otros intérpretes Directamente Porque también es cierto Que las mismas canciones Que uno escribió A lo largo de 25 20 años En otras etapas Dicen otras cosas Y eso es interesante Cuando uno lo puede descubrir Por eso muchas veces Cuando uno canta Después de 20 años Una canción determinada La sigue haciendo en los shows Tiene que ver en parte Porque el público Puede estar esperando Esa canción A la que le siente Mucho cariño O tiene que ver Con que uno necesita De esa canción Para seguir diciendo Sus nuevas cosas No solo las que dijo Hace 20 años Y de pronto Una distinta orquestación O un ritmo diferente También la cambia La modula Absolutamente Y no solo la cambia En la llegada Y en la forma de digerirla Por darle un aire fresco Todo lo que sucede En una canción La letra La melodía La producción Como bien decía Jairo Jairo decía en el video Uno tiene luego Que encontrar El arreglo correspondiente Porque un arreglo Incluso Y como decía Goyeneche Los silencios Que también se cantan Todo lo que sucede En una canción Tiene como finalidad Potenciar Lo que la persona Quiere decir A través de todo eso Que sucede En una canción Entonces Cuando yo Compuse la llave La canté De una manera determinada Hoy la canto De una forma Completamente distinta En el arreglo En la interpretación Incluso Le he variado Cosas de la melodía Porque son Esa canción Me está ayudando A decir cosas nuevas Distintas A las que dije Hace 15 años Otras cuando la escribí Acá estamos viendo La tapa de tu nuevo trabajo El amor de mi vida ¿Qué es el amor de mi vida? Es justamente Lo que te contaba antes De el tiempo presente El año pasado Durante el momento Más estricto Del confinamiento De la cuarentena Me encontré Como muchos Bajando muchas revoluciones Del ritmo que traía Claro Venías de giras De presentaciones en vivo Sí Y me encontré Y me encontré con mi familia En primera fila Con mi familia Dentro de casa Luego me encontré Con nuestra familia Mi familia de sangre Y mi familia política Llamando todos los días Para ver cómo estábamos Cómo nos sentíamos Cómo estábamos Llevando adelante Esa situación Luego me encontré Con mis amigos En lo mismo Y luego me encontré Con el público también Preguntándome En las transmisiones en vivo Que yo hacía En mis redes sociales Cómo estaba Cómo lo estábamos llevando Cómo nos sentíamos Entonces eso Me llevó a un proceso De reflexión En el que Saqué por resultado De que soy una persona A la que el amor Cada día Se le representa Y se le presenta De muchas formas Pero cada día Y no son muy metafóricas Las formas Son muy literales A través de mucha gente Que ocupan distintos lugares En la película De mi vida Es a diario La entrega De amor Que llega La ocupación El saber cómo estás El compartirte Su cariño Su tiempo Su atención Algo que yo valoro mucho De las personas Es la atención Lo digo siempre De Raúl Lavier Él me enseñó eso Que vos le prestás Atención a alguien Y le cambiás algo Porque pareciera Que los tiempos Se aceleraran cada vez más Y nos escucháramos Cada vez menos O nos prestáramos Menos atención Que no es lo mismo Que escuchar Entonces Tanta gente Prestábame atención Brindándome amor Y por eso Me di cuenta De que en el disco Estaba hablando Justamente De qué maneras Yo siento Que el amor Se representa En mi vida Cada día Por tanto El disco habla Del amor en mi vida Escuchamos un poquito Del amor en mi vida Bueno Vimos un caos total Sembrando juntos Luces en la oscuridad Hasta llegar A estar más allá Del bien y del mal Solo pensar en los dos Me vuelvo a emocionar Solo pensar en los dos Navegué y naufragué Sin saber lo que buscaba De mí mismo me salvó El amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy Como un barco a la deriva Corazón Día a día eres tú ¿Te gusta escucharte, Berta? Sí Me agrado como cantante ¿Te agradas? ¿Te elegirías como público? No lo sé Pero me agrado como cantante Ahí en la letra decís Es por ti que ya no soy Como un barco a la deriva ¿Es por Mora tu mujer? Es por Mora Pero también es por todas las personas Que han funcionado en algún momento Y que funcionan De ayuda de regreso al eje O de sentirte cómodo con vos mismo Y con las cosas que haces Decís también Navegué, naufragué sin saber lo que buscaba Claro Bueno, claro Esta canción hace En primera medida Mucha referencia A cosas que Me pasan con Mora Y que me han pasado con Mora Que me siguen pasando cada día Porque Bueno, es una persona Que me ha ayudado mucho A reinterpretarme ¿Viste? Es curioso Porque en general Digamos La lógica La regla Lo que sucede habitualmente Es que los fans Se enamoran De sus figuras A las que siguen Pero es más raro O excepcional Que la figura Se enamore De uno de sus seguidores ¿No? De una de sus seguidores ¿Es un poco La historia? No, no precisamente Porque en realidad Cuando Con Mora Nos conocimos En un contexto De un concierto Pero no necesariamente Porque ella fuera Seguidora de mi música Pero te seguía Sí, le gustaba Lo que hacía Pero mira Hay mucha gente Lo digo con respeto Sí, por supuesto Entiendo a lo que apuntás Sí, sí Pero digo Hay mucha gente Que me dice Que le gusta mucho Mi música Que me conocen Porque hay mucha gente Que me conoce Hace muchos años Aunque nunca haya escuchado Mi música Porque claro Hace 25 años Que mi nombre De alguna manera u otra Va rebotando En distintos lugares ¿Viste? Por ahí no sabe quién es Pero la escucho Es correcto Eso me sucede mucho Mirá, no me sé Tus canciones Pero me gusta lo que haces Cuando te escucho cantar Qué sé yo Y Mora iba más Por ese lado Le gusta escucharme cantar Le gustaban mis canciones Pero el día Que nos conocimos En el lugar Que nos conocimos Ella no estaba ahí Justamente porque En calidad de seguidora Digamos Claro ¿Ese proceso En cuánto tiempo fue? Y con ella Nos conocemos Hace 8 años Sí Y fueron como 4 o 5 años De encontrarnos Reencontrarnos Sí Nos fuimos conociendo Muy paulatinamente ¿Y qué hacía ella? ¿Qué haces? ¿A qué se dedica? Ella trabajó Mucho tiempo En administración De negocios De comercio Y estudia Bueno Estudia joyería También Y se dedica a eso Lo que pasa es que Desde el momento En el que empezamos A salir Hasta esta parte Digamos Fue un cambio Muy grande Para los dos Entonces Ella empezó Sobre todo A dedicarse al estudio Y la parte De la administración Y todo eso Lo dejó por un tiempo Vos veíamos ahí En el clip De la trayectoria De muy chiquito Arrancaste Para cantar He nacido Soy copla Que el viento Lleva A veces Canto En el Armando Que se deshaja De pena A veces Vemos del fuego Palabras De primavera Naciste Para la música Nos perdemos Otras versiones De Abel Pinto Que todavía no conocemos Que por ahí Conoceremos más adelante O la música Es determinante Así De por vida Porque digo Muy chiquito Ya está como muy claro Ahí en ese camino Tengo claro Que la música Es para mí Como una especie De columna vertebral Respecto de Mi desarrollo Como ser humano Todo lo que he vivido Como persona Ha tenido mucho que ver Con la música Y viceversa Entonces Me voy a Siento que me encuentro ¿En la familia había algo? O vos sos como el primero Con el tema de la música No Nadie lo había abordado Con vistas A un futuro Y a un camino De vida Digamos Pero bueno Mi padre Toca guitarra Toca bombo Cantaba En sus años De juventud Quiero decir En su primera juventud En sus años Cuando era soltero Integraba Algunos conjuntos De folclor Y tal ¿Había música Pero nunca lo hizo? Sí Sí Hubo mucha música En casa Desde siempre Mismo mi hermano Ariel El mayor Que somos Compañeros Y cómplices musicales Desde el primer día Y hasta hoy También tuvo su propio recorrido Bandas de rock Bandas de distintos géneros Es autor y compositor Bueno En fin La cuestión es que Yo sé que la música Me va a acompañar Hasta el último de mis días Pero también sé Que a raíz de la música Hay otro montón De expresiones artísticas Y de formas de ver el arte Que también me gustaría Visitar Y que estoy empezando De hecho a visitar Bueno Ahora mismo Estoy creando un espacio Desde el que voy a producir A otros artistas Algunos de ellos Artistas que recién Están comenzando Otros que ya tienen Un recorrido Y quieren Compartir conmigo Lo que tengan Por recorrer todavía Lo mismo En distintas otras ramas Del arte Como la fotografía El teatro Este La La poesía No te voy a decir Porque hacer Las letras De las canciones Es poesía Mirá A mí me gusta La idea De poder escribir Alguna vez Distintas cosas Narrativa Me gusta mucho leer Y me gustaría Abordar la literatura Pero desde la composición También Desde escribir libros Bueno Lo estoy haciendo De a poco Y ya iré encontrando Su momento Bueno Raúl Lavier Que tuvo Y tiene mucho que ver Con tu vida Profesional y humana Te dejó este mensaje No sabes lo que es para mí Hoy a tantos años De haberte conocido Cuando eras Llegaste a mi vida Cuando tenías 14 años Con dos ojuelos así Una simpatía Impresionante Pero por sobre todas Voz Sobre todas las cosas Una voz Que realmente Me transportó A otro espacio Estaba seguro Que ibas a lograr Esto que es hoy Tu realidad Como artista Pero por sobre todas Las cosas como persona Sos una gran persona Me alegro Todo lo que te pase A tu alrededor Que seas feliz Que tengas Esa hermosa familia Que siempre soñaste Y que sigas pensando En el futuro Y con todas esas ganas De trabajar Que tenés Te mando un beso grande Muchas gracias Contá un poquito De la historia Con El negro de la vida Él fue a cantar Al teatro De Ingeniero White Bosa de Bahía Blanca Sí Yo vivía En Ingeniero White En ese momento Que es el puerto De Bahía Blanca Y son unos pocos kilómetros Hay un teatro muy lindo Que tiene una buena cantidad De años ya Y mi familia Trabajaba Mi papá y mi mamá Trabajaban en la comisión Daban una mano Aportaban ahí Lo que pudieran Y entonces Yo también trabajaba Y Estaba mi función Era la de Eche pibes Hacía todo lo que Hiciera falta Y mi paga Era que cuando había Grandes shows Me permitieran Estar en el backstage Para ver Cómo se hacía Cómo hacían Lo que yo quería hacer Los que saben hacer Le gustaba mirarlo Desde el backstage No desde la platea Me gustaba ver todo Me gustaba ver Cómo se preparaba El artista Cómo armaban el escenario Cómo tiraban los cables Cómo montaban las luces De qué edad De qué edad estábamos hablando Yo tenía en ese momento Eso fue desde los 11 A los 14 años Y Y bueno Y entonces Va a cantar Raúl A ese teatro Y Se le organiza Una rueda De medios De Bahía Blanca Y de la región En un almuerzo De comidas típicas De puerto Y entonces Yo oficié De mozo En ese almuerzo Y un periodista De un medio De muchos años De trayectoria Le indica Me señala Y le dice a Raúl Que yo era un poco El pollo De la ciudad Y que Uno de los valores nuevos Digamos Y entonces Raúl me dice Me comentan esto Lo otro Y yo le digo que sí Me voy a mi casa Y traigo un demo Y se lo regalo Un demo De lo que iba a ser Mi disco nuevo Yo había editado Un disco yo Y él me dice Mirá Para que sepas Que no lo cajoneo Vamos a escucharlo En la sala Antes de la prueba De sonido El demo tenía Cuatro canciones Escuchamos las cuatro Canciones completas Me dijo que le gustaba Pero que él no producía Artistas Y que se le iba A dar O buscar dárselo A alguien Que pudiera darme Una mano Cosas de la vida A la semana Él se encuentra En Uruguay Con un productor En ese momento Muy famoso Que tenía Una de las productoras Más importantes De Argentina Y Piti Niurrigarro Y le da el demo Y Piti Le dice Bueno me lo llevo No no vamos a escucharlo Juntos le dice Raúl Porque lo vas a cajonear No 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 yo lo escucho No dámelo de nuevo Te veo en la semana En Buenos Aires Y lo escuchamos Bueno Reunión La condición era Que lo tenía que escuchar Sí señor Reunión Lo escuchan juntos Piti Piti le dice Que le gusta mucho Entonces Raúl le dice Bueno si te gusta Llamalo y contratalo Y dice No bueno Pero esperá Que le tengo que ver No Si no me lo llevo Y ya me voy a buscar A otros productores O sea Fue un acelerador Un tipo ahí Espectacular ¿Qué tema era? Había cuatro canciones Una era Para cantar He nacido Otra era Madurando sueños Otra era Razón de vivir Y otra era Yo vengo a ofrecer Mi corazón Así como canta el río Cuando la noche Lo ciega Sin mirar su camino Sigue su yumbo de piedra Yo le cuento a los que vienen Caminando por la tierra Entonces Piti me llama En ese momento Llama al corralón Donde trabajaba mi papá Un corralón de materiales Habla con mi papá Y nos cita La semana siguiente En Buenos Aires Para firmar un contrato Con su productora Y consiguió un contrato Mi primer contrato Con Sony Music Recién ahí Cuando terminó el llamado Raúl le dijo Bueno Yo ya no tengo más Nada que hacer acá Bien Pero fue expeditivo Sí Todas tus canciones Hablan de tu vida De cosas que pasaron Pero esta que vamos a escuchar ahora Habla de algo Que iba a pasar A ver Solo pienso en ti En la libertad De abrazarte Y ya no puedo esperar A que estés aquí Tanta oscuridad Tanta soledad En el mundo Y ya no puedo esperar A tenerte aquí Bueno una bisagra en tu vida Piedra libre Piedra libre Que vos estás imaginando Ya estaban esperando Agustín ¿No? Sí Y vos estás Como cosas que van a suceder ¿No? ¿Cómo fue esa aparición? Lo soñé en realidad Eso fue lo que sucedió Por eso compuse esa canción Y después quise hacer ese video Lo soñé Una noche Soñé que jugaba Las Escondidas con Agustín Estábamos esperándolo Todavía no había nacido Y en el sueño No lo veía Pero lo escuchaba Corretear por la casa Y cambiarse de un lugar al otro Y veía eso Que se ve en el video Bastante parecido Veía sus juguetes Veía cosas que me indicaban Que él estaba ahí Escondiéndose Y que yo Lo estaba buscando por la casa Me desperté Escribí la canción Prácticamente de un tirón A la tarde hice una videollamada Esto fue en plena cuarentena Una videollamada con mi hermano Le conté Le mostré lo que tenía escrito Él me aportó una música Que tenía hace unos días Terminó de completar La canción conmigo Al otro día hice un demo A la semana Ya estábamos produciendo La canción a distancia Con distintos colaboradores Y estaba hablando yo Con Agustín Atafet Que fue la directora del video Le dije Necesito que me ayudes A dirigir un video Vos desde tu casa Yo desde la mía Pero quiero hacer Un video muy particular Le conté la historia Y ella me ayudó a componer En imágenes Lo que yo soñé Y es bastante Lo logramos bastante bien ¿Cuándo decidiste vivir En Resistencia? En Chaco Como por el mes de agosto Lo decidimos Faltaban poquitos meses Faltaban dos meses Para que naciera Agustín En ese tiempo En ese tiempo Empezó la posibilidad De poder viajar Bueno, viste Se podían sacar permisos Del hisopado Todo esto Y uno podía viajar Hasta donde estuviera De repente Una parte de la familia O lo que sea Y lo que sucedió Y lo que sucedió Fue que En el punto En el que estábamos Estábamos lejos De las dos familias Lejos de mi familia Y lejos de la familia De ellas No teníamos a nadie Realmente cerca Porque ¿De dónde estaban? Estaban aquí en Buenos Aires Aquí en Buenos Aires Pero vivíamos en Pilar Claro Tu familia En Ingeniero Guay Sigue Parte de mi familia Está en Bahía Blanca Mi hermano mayor Estaba acá En la capital federal Pero bueno Al final 60 kilómetros Eran en ese momento Como 2000 Era lo mismo Porque no se podía circular Y la familia de Mora En Chaco En Resistencia Entonces Cuando se pudo Esto de Poder viajar Le dije Vámonos a Resistencia Y yo quería Que ella Además de mi compañía Y la compañía De Guillermina Tuviera otro tipo De contención También ¿No? Su familia Sus amigas Especialmente su familia Porque vos viviste Durante tus 37 años Básicamente ¿Dónde? ¿Buenos Aires? En Buenos Aires Y bueno Giras Viajando Muchísimo Sí Y vas a una ciudad De lo que yo llamo El interior del interior ¿No? Porque el interior Es Córdoba Rosario Mar del Plata Mendoza Y hay otro interior Más atrás ¿Cómo te adaptaste? Digamos Viniendo De una ciudad Tan cosmopolita Como Buenos Aires Bueno Cuando nosotros Llegamos a Resistencia Para que nazca Agustín Para que nazca Agustín Llegamos Tiempo indefinido Porque Lógicamente No sabíamos Cómo iba a continuar Todo esto Que estaba sucediendo En el contexto No teníamos idea Entonces Pasan unos días Y yo empiezo A darme cuenta De que A mí me sentaba Muy bien Estar ahí Me sentía muy bien Me sentía muy contenido Y bueno He pasado con distintos lugares Pero ahora Para mí Y en mi mente Y en mi corazón Para el núcleo De la familia Que hemos formado Está en Resistencia Para mí Luego Recorreremos el mundo Si Dios quiere ¿No? Pero ¿Y cómo Te cae Digamos Porque Has vivido En Buenos Aires O me decías En Pilar Estabas ¿No? Sí Resistencia Chaco En general Una de las provincias Además Como más pobres Con más necesidades ¿No? Y cuestiones sociales Pendientes todavía Cómo vivir Alrededor Porque todo es Mucho más cercano Como es más chico No es que en Buenos Aires No suceda Pero hay formas De aislarse más O de no ver Ahí Seguramente Ves todo ¿No? Sí A mí me parece Que la forma De aislarse O no ver Por ejemplo Me gustó la forma En que dijiste Cuestiones sociales Pendientes Tiene más que ver Con lo que uno Quiere o no quiere ver Es decir Yo estoy atento A eso Donde sea que esté Digamos O sea Yo no noto Cuestiones sociales Pendientes Mayores En Resistencia Que en Buenos Aires O que en cualquier Otro lugar Porque estoy atento A eso En todo caso Hay más formas Si uno elige En cualquier lugar Va a encontrar La forma de aislarse De aquello Si no quiere ver Se puede mirar Hacia otro lado Estés donde estés Yo no noto Que no siento Digo Siento que hay Muchas cosas por hacer Siento Sí, fantástico Como lo dijiste vos Como en Buenos Aires Y como en todos los lugares Que he recorrido No me importa para dónde vas Yo no hice mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Yo veía ahí En tus temas Los discos Como bitácoras de viaje Y no solamente Por las giras Que te lo imponen Sino esto Ingeniero White Bahía Blanca Buenos Aires Pilar Resistencia ¿Qué te van haciendo a vos? Porque uno también Es el lugar en el que está Como que el lugar te impregna Y vos impregnás ¿Qué fuiste descubriendo En este último Estadía tuya? Bueno, mirá Por cuestiones Personales Respecto de la formación De mi familia Naturalmente Al convertirme en padre Y al ocupar El lugar de padre también Como ser humano Empiezo a ir A mis raíces Empiezo a ir A buscar mis raíces internas Y a querer Fortalecer mis raíces De alguna manera Descubrirlas Detectarlas Y fortalecerlas ¿Qué quiero decir con esto? Yo durante muchos años Fui un tipo sin tradiciones No tenía la tradición Pero ni siquiera De ir a jugar Determinada Día a la semana Al fútbol Con mis amigos O no sé No tenía la tradición De los domingos La pasta En lo de mi abuela O qué sé yo O el asado De mi papá O lo que sea Durante muchos años No tuve tradiciones ¿Por qué? Porque estaba Constantemente Itinerando Pero no solo En lo Concreto y profesional En lo personal También estaba Itinerando Constantemente Ahora Me encuentro Formando Pequeñas Tradiciones Por necesidad Y por deseo Y conectando Con esos deseos Entonces Por ponerte Un ejemplo Que puede sonar absurdo Pero que ha construido Mucho en mí Desde hace un tiempo A esta parte Siempre me desperté Muy temprano En la mañana Pero ahora Me despierto Y cada vez Que me despierto Mi desayuno Es con folclore De fondo Entonces pongo Un disco de folclore Y escucho Un disco de folclore De fondo Pero es una pequeña Tradición mía Eso te ata un poco Con tu origen Que cumplo Claro Que cumplo a diario Esas cosas Las empecé a advertir mucho Desde que vivo en resistencia Porque claro Como decíamos La concepción del tiempo Para mí Después de muchos años De vivir en Buenos Aires Es distinta Estando allá Y entonces Empiezo a estar atento Hay como mucho espacio Hay como mucho aire Para poder empezar A ver esas cosas Entonces de repente Hay pequeñas rutinas Que me voy formando Digamos En los tiempos En los que estoy allá Que en ningún otro lugar Nunca las había formado No porque no pudiera Porque no lo deseaba No lo buscaba En cambio Ahora cuando estoy allá Viste que yo A tal hora del día Me tomo un mate O un cafecito Son pequeñas pavadas Pero son las Duermos siestas Hay que dormir En Chaco Se duerme a siesta Bueno Hay una parte Del comercio Por ejemplo Que tiene horario de siesta Entonces eso hace Que la Que funcione un poco De esa manera Pero Quiero decir Tengo momentos muy claros En los que voy a leer Tengo momentos muy claros En los que voy a conversar Con alguien O me voy a tomar un mate O me voy a poder mirar Viste Son pequeñas Insisto Detalles Pero que yo Era un tipo Que no tenía nada De eso realmente Era una improvisación Absoluta Estamos dándole vuelta A un tema Que es el tiempo Y yo elegí Para que escuchemos juntos Un tramo De cómo te extraño Que me parece Que es un tema Que el tiempo Está ahí muy presente Sí Cómo te extraño 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 El paso del tiempo, es un tema, ¿no? Sí, es un tema. Y ahí se ve en este tema el reloj. Sí, y además en esa canción cuando la escribí me encontré haciendo un ejercicio justamente como de relación con el tiempo porque hablo de cosas que en ese momento extrañaba y también hablo de cosas que yo en ese momento pensaba que a lo mejor en otro momento futuro pudiéramos llegar a extrañar, ¿se entiende? Ya con un pensamiento más global, más universal, más de la humanidad, ¿no? Entonces la canción dice quitar la vida y mentir se hizo una costumbre cuando la fe y el amor ya no alumbren no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. ¿Cómo te extraño, no? Entonces ese siguiente cómo te extraño en mi cabeza funcionaba como en un tiempo futuro. Me daría mucha pena tener que estar extrañando que vivir sea una felicidad. Como nostalgia de un futuro que no fue y que va a ser pasado en algún momento. Sí, sí. Esta cosa que decías, el manejo del tiempo distinto en Buenos Aires, en el Chaco y el manejo distinto para toda la humanidad que resultó el año pasado, ¿no? Sí. Y mientras tanto vos haciendo un streaming impresionante, ¿no? De miles, 35.000 personas que se unieron, Radio Nacional, lo pasó, ¿no? Vos lo hiciste desde la usina del arte. Sí. Esa movida fuerte, ¿no? En un momento de quietud. Sí, fue una vía de escape muy necesaria, muy necesaria. En primer lugar, fue la oportunidad de trabajar después de muchos meses que se le habían hecho muy cuesta arriba, especialmente a distintos compañeros del equipo que me acompaña hace mucho tiempo. Otros lo habíamos podido llevar un poco mejor, otros un poco peor y queríamos darnos una mano entre todos. Entonces, fue en primer lugar eso, pero fundamentalmente una vía de escape, como un caño de escape para purgar una cosa emocional, la necesidad de hacer música y que esa música sea compartida, la necesidad de vernos entre un conjunto de personas que hemos funcionado como una familia durante muchos años. Entonces, por ejemplo, ese día que hicimos el streaming, yo volvía a verle la cara a mi hermano después de mucho tiempo. Nunca en mi vida, en 36 años de vida, yo había estado tanto tiempo sin ver a mi hermano, a mi hermano mayor. ¿Por qué? Con Ariel hemos convivido como hermanos y como músicos. De hecho, hemos convivido literalmente, en Buenos Aires hemos vivido juntos durante muchos años en nuestra llegada a Buenos Aires. Entonces, ver la cara a mis compañeros, todo esto, y saber que del otro lado de las cámaras y de los micrófonos había un montón de gente haciendo como nosotros, lo único que podía hacer para estar en contacto con nosotros, pero la necesidad que teníamos de lograr eso era muy emocionante. Fue realmente nos salvó de una manera hacer ese streaming, nos salvó mental y espiritualmente. Ahora vamos a ir a una muy breve pausa, pero te dejo picando, te voy a preguntar en qué tipo de trascendencias crees, y vamos a ver un momento hablando de emociones muy particular que viviste hace muy poco en un programa de televisión. Vale. Ya volvemos. Te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor y ángel de la eternidad. Bueno, volvemos de la pausa y te invito a ver esto que pasó hace poco en un programa que estuviste. Vale, de mi comunión, porque fue la última vez que vi a una amiga que se llamaba Corina. Perdón, eh. Tranquilo. Que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo en un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. Fue la aclaración, fue genial. Entonces vino y me dio un beso, y yo le di un beso a ella, y me dijo. Le dijo, te quiero, y yo no sabía decir te quiero. Y no la vi nunca más. ¿Querés ampliarnos un poco? ¿Quién era Corina? Una compañera del colegio y del barrio, una amiga del barrio, que no, la verdad es que no la, no la vi muchas veces en mi vida. Sin embargo, y por algún motivo, ella me demostró un cariño, un cariño que yo no me di cuenta de qué manera se construyó. Y recién cuando ya no estuvo más, me di cuenta de que ese cariño vivía en mí también. Pero lo que durante muchos años me, muchos años, hasta esa oportunidad en la que hablé por primera vez, pero no por primera vez en televisión, por primera vez en mi vida, pude poner en palabras algo que me acompañó treinta y... no, veintipico de años. Lo sacaste afuera y te sigue emocionando. Sí, porque tengo un camino que recorrer al respecto, porque sigue resultándome muy emocionante y me sigue conmoviendo mucho el hecho de que toda mi vida sentí un cariño muy grande y sentí muy cerca a esta amiga mía. Pero no tuvimos tiempo físico, ¿sabés? Para crear semejante sentimiento. Y sin embargo existe ese sentimiento. Yo llegué a Ingeniero White a los nueve años. Me anotaron en una escuela donde viví con mucha felicidad el terminar el colegio primario. Día del Camino, se llama. Escuela número 58, Día del Camino. Les mando un beso muy grande, porque la verdad viví momentos muy felices. Y la conozco en el curso, pero la conozco y no la... Me siento con ella el primer día de clases, para mí, mi primer día de clases, me siento con ella y a los tres días ya no la veo. Ella tenía inconvenientes de salud y... Lo que me sigue resultando un misterio, pero que me conmueve que suceda de esa manera, es que no tuvimos tiempo físico de experiencias compartidas desde la lógica para generar semejante sentimiento, pero existe. Digo, veintipico de años después estoy acá hablando de ello. Y uniendo la última, ¿suponés que la vas a reencontrar? ¿O la estás reencontrando? Sí, la tuve presente todos estos años y la sigo teniendo presente. Habitualmente, siempre la tengo presente de una forma muy luminosa, me acompaña de una manera muy luminosa. ¿Crees en algún tipo de trascendencia? Sí. Sí, porque sobre todo considero que nuestro paso en el tiempo, en la línea del tiempo, en la Tierra, es muy breve realmente. Sin embargo, las cosas siguen sucediendo, siguen funcionando, la historia se sigue escribiendo. Entonces, creo en la trascendencia de todos nuestros actos de alguna u otra manera. Algunos trascienden más, otros trascienden menos. Pero yo creo que todos a nuestra manera dejamos una huella. Algunos tenemos y tienen la oportunidad de dejar una huella en lo que hacen y otros en lo que hacen respecto de las personas, en enseñanzas, en un consejo, en esto. Sacorina no tuvo que hacer demasiado para marcarme, evidentemente, más que transmitirme en pocas palabras y en un gesto muy sencillo, en un momento muy determinado de mi infancia, una cantidad de amor que aún hoy sigo administrando, evidentemente. Gracias, Adel. No, al contrario, gracias a ustedes. Fue todo un placer.